Yo, sin más, voy a presentar al primer ponente. Estamos hablando de Rafael García Gutiérrez, un buen amigo, además. Rafael es presidente de la Fundación para la Promoción de la Salud y el Bienestar, FunSalud. Es una persona que lleva más de 25 años en puestos directivos en la industria farmacéutica y muchísimos años como presidente y director general, ya no digo cuántos, muchísimos, más de 30, de asociaciones de la salud. Es también un político, un político con P mayúscula, un político de su pueblo, Gargantilla de Lozoya, en el cual, a través del día a día, se desvive por solucionar los problemas de sus vecinos y donde la prueba de la satisfacción de su pueblo es que lleva dos legislaturas con mayoría absoluta. Ya no digo ni en qué partido, porque eso ya tiene mucho más mérito el decirlo, no lo voy a decir. También ha sido profesor de instituto y profesor de universidad. Rafael nos va a dar su punto de vista. Aquí lo que pretendemos es que haya, desde tres puntos de vista distintos, se trate el modelo y el contenido de la mesa. Creo que nos va a enriquecer mucho porque son tres puntos de vista que estoy seguro van a ser distintos. Un punto de vista desde alguien que nos va a hablar de las instituciones también, porque participa con ellas, y desde las asociaciones y desde el lado un poco de la industria farmacéutica. Nos va a hablar alguien, como el segundo ponente, que es Eduardo Fernández, que nos va a hablar desde la responsabilidad de su puesto en una asociación de ayuda a los mayores y nos va a hablar del tercer, en este caso, el tercer ponente, José Buendía, desde el punto de vista personal de alguien que sufre y que padece una enfermedad. Te dejo ya la palabra, Rafael, cuando quieras. Muchísimas gracias, Federico. Muchas gracias a los organizadores de este encuentro por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes. Bueno, de todo el currículum que ha dicho Federico, lo que les ha quedado a ustedes más que demostrado es el punto que decía de amistad, porque eso es lo que se deriva. Es cierto todo lo que dicen. Y me viene bien que ustedes lo sepan, porque así yo voy a poder hablarles un poco desde el punto de vista de un profesional de la salud, que desde una parte importante, que es la del medicamento, pues llevo, yo si lo digo, más de 40 años ya en esa actividad. Y también desde el punto de vista un poco de la administración, aunque lo de político mío yo siempre lo rechazo. Yo creo que los alcaldes de pueblo no somos políticos, somos servidores públicos. Y ese es el espíritu con el que actuamos los alcaldes de los pueblos, donde no tenemos ningún tipo, por lo menos en mi caso, ningún tipo de retribución, no tenemos tal, y no tenemos más que un objetivo que es el bienestar de nuestros vecinos. Cosa que no es tan fácil siempre, ¿no? Porque nosotros sí dependemos de los políticos esos típicos, ¿no? Dicho esto, les voy a contar una cosa, que es la siguiente. Yo soy sobrino de un cura, de un cura que era el padre comendador de los mercedarios, el padre Fermín Gutiérrez. Y siempre me decía, cuando yo era pequeño, decía, Rafita, hijo, los sermones cortos mueven los corazones, los sermones largos lo único que mueven son los culos en los asientos. Yo no tengo ningún interés en verles a ustedes moverse, con lo cual voy a tratar de ser muy breve, y luego en el coloquio final, pues hablamos de lo que ustedes quieren. Porque además hay una cosa que es curiosa, y es que los conferenciantes normalmente, que somos, no es el caso, pero somos los que percibimos alguna retribución por hablar, hablamos de lo que nos interesa, y los que pagan en las conferencias, en los congresos y tal, tienen que oír lo que a nosotros nos interesa, cuando esto debe ser al revés. Tenemos que hablar de lo que a ustedes les interesa, y eso es lo que yo les propongo. O sea, yo voy a dar una base y unos comentarios, pero luego son ustedes los, nunca mejor dicho, empoderados para que hablemos de lo que a ustedes les interesa, que son los verdaderos protagonistas aquí. Hablando de protagonismo, ya desde, las cosas han venido cambiando, y han venido cambiando afortunadamente a lo largo del tiempo en todos los sentidos. Uno de los que ha cambiado ha sido el concepto de la salud. La salud siempre, hasta el congreso de Almagata, ya por los años 60, se consideraba salud igual a ausencia de enfermedad. Hoy día, y desde Almagata, ya no se considera el concepto de salud a ausencia de enfermedad. El concepto de salud es bienestar físico, bienestar psíquico y bienestar social. Ese es el concepto que yo llamo triangular. Con lo cual quiere decir que hay muchas más cosas que se pueden considerar hoy día, digo, entre comillas, medicamentos o remedios para la salud. No son solo los medicamentos, no son solo los productos que van a lograr el bienestar físico, sino también muchos de los que logran el bienestar social y el bienestar psíquico. Y aquí es donde ya empezamos a encontrar el hueco a las tecnologías y las nuevas tecnologías. Saltando de punto, decía que otra de las cosas que ha cambiado es que durante muchos años hemos creído que el paciente o el usuario, si queréis, porque hay determinadas situaciones de salud en que no se puede hablar de paciente. O sea, por ejemplo, de verdad somos pacientes cuando tenemos un catarro, somos personas de salud normal que nos acatarramos o tenemos gripe una vez al año. Y esto que digo ya verán que es importante luego. Pues una de las cosas que ha cambiado es que se ha considerado que era el pasivo y era papá Estado el que tenía que facilitarnos toda la protección de nuestra salud. Siendo cierto que es una responsabilidad y en España es una responsabilidad constitucional incluso la protección a la salud y está entre los derechos fundamentales de los ciudadanos que no reconoce la constitución. Pero el verdadero protagonista y el verdadero responsable de su salud es el propio individuo. De modo que el primer responsable de su salud, como digo, es el individuo. El Estado lo que tiene que hacer es facilitar los medios, médicos, enfermeros, fisioterapeutas, hospitales, medicamentos, los medios para que el individuo pueda cuidar su salud, pero no sustituir la responsabilidad del individuo. Entonces, cuando decía Federico lo del empoderamiento del paciente, efectivamente ese poder que el paciente tiene en la responsabilidad de su salud no solo es un derecho que tiene, es también un deber. O sea, el primer responsable y obligado del tratamiento o del cuidado de nuestra salud somos cada uno de nosotros. Es verdad que los Estados tienen que facilitarnos los medios para que nosotros podamos cumplir con esa responsabilidad que es el cuidado de nuestra salud. Y aquí es donde muchas veces falla el Estado y fallamos nosotros. ¿En qué falla el Estado? Pues hace un momento comentaba yo con Eduardo, nuestro siguiente ponente, hablaba yo de que muchas veces racanea el Estado en lo que son las nuevas tecnologías. Por ejemplo, yo le llamo botón de emergencia, no sé cuál es el nombre más correcto. Yo tengo en mi pueblo un montón de viejecitos que viven solos y sin embargo el Estado les racanea el botoncito de emergencia que es de una tranquilidad impresionante para las familias y es de una protección increíble para ellos. Yo he tenido a mi madre y a mi suegra que lo han tenido hasta que fallecieron y la verdad es que yo tenía una gran tranquilidad, pero ellos tenían una defensa de su salud impresionante porque cada vez que se sentían mal y apretaban, al poco tiempo llegaban unos servicios asistenciales que les cuidaban, les atendían en su problema. Bueno, eso es una nueva tecnología de la que naturalmente no soy yo el adecuado para hablar y más estando aquí Eduardo, pero es un ejemplo de nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías, médicos, los médicos y racaneo del Estado. Yo vivo en un pueblecito de la Sierra Norte de Madrid donde el médico tiene que recetar de oído porque sí, hay toda una historia clínica general y no sé qué, pero es que resulta que en el ordenador de mi pueblo no tenemos cobertura suficiente y el médico no puede acceder con el ordenador a la historia clínica del paciente. Con lo cual, fíjense ustedes la limitación que mis vecinos tienen frente a los de este barrio donde el médico da y tiene toda la historia clínica y farmacológica del paciente. El médico de mi pueblo se tiene que ir a veces a Rascafría, que es un pueblo que hay al lado, donde ahí sí que tiene cobertura para llevar preparados las historias de los pacientes que va a haber. Es otro ejemplo de cómo las tecnologías día a día han ido cobrando más importancia en el cuidado de nuestra salud. Y eso no quiere decir que no seamos responsables, vuelvo a decir lo mismo. El paciente tiene que estar empoderado, claro que sí, lo está desde los años 60. El primer responsable de la salud es el paciente y no me cansaré de repetirlo. Por eso que es el primer responsable de la salud, tiene la obligación de exigir al Estado que le facilite los medios necesarios para cuidar su salud. He puesto dos ejemplos, podría poner muchísimos más medios, muchísimos más ejemplos. Pero claro, cualquier derecho lleva como contraprestación una obligación. Y la obligación, y ya voy a terminar enseguida porque no quiero faltar a lo que les he dicho, la obligación es de racionalidad y responsabilidad en el uso de esos. Tenemos que exigir que nos den los medios necesarios, pero tenemos que exigirnos a nosotros mismos usarlos también con responsabilidad. Estamos exigiendo al Estado, voy a poner como ejemplo la Comunidad de Madrid, que se gaste, afortunadamente hace poco que he cambiado esto, que se gaste 70 millones de euros al año en lágrimas artificiales. Que solo tendría una razón, una patología en la que estaría justificado que fuese prescrito y financiado por el Sistema Nacional de Salud, que sería el ojo seco. Sin embargo, la patología de ojo seco es escasísima. Donde se gastan, donde se usan las lágrimas artificiales es para la nueva moda de las tablas, los ordenadores o la contaminación lumínica de las discotecas, que al día siguiente nuestros hijos están con los ojos así y necesitan lágrimas. Y mientras estamos pagando, podría poner más ejemplos, mucolíticos, sustituibles con agua, etcétera, etcétera. Pero mientras estamos exigiendo al Estado que nos pague las lágrimas artificiales, como los recursos son finitos, porque claro, si fueran infinitos, yo diría que nos paguen desde las lágrimas artificiales hasta el medicamento más sofisticado para la patología más complicada. Pero ¿qué ocurre? Que es que los medios son finitos, salvo que queramos pagar 300 veces más impuestos de los que pagamos. Entonces habrá que saber dónde los situamos. Y no es lógico lo que la sociedad está exigiendo a los políticos. Y por cierto, lo que los políticos están haciendo, porque dan más votos, aunque sea mentira decir soy tan bueno que te pago todo para todos, que decir págate tú lo leve para que yo tenga dinero para pagarte lo grave. Esto da menos votos. Y como se gestiona muchas veces la sanidad, más que con criterios de salud, ni siquiera con criterios económicos, sino con criterios electorales, pues entonces el político dice, ¿cómo dices que quieres que te dé lágrimas y así me botas? Te doy lágrimas artificiales. Aunque luego el viejecito de mi pueblo, al que le dan el mucolítico, que ni pone en compromiso su vida, que podría, cuando el médico le dice, mira, bebe mucho agua y tal, podría tal, ese mismo viejecito va con un solo diente. Porque claro, entonces el Sistema Nacional de Salud se gasta los recursos en eso y no tiene recursos, no ya para implantes, ni siquiera para empastes, solo tiene pastraciones. Y van con un diente, pero eso sí, con muchos mucolíticos, muchas lágrimas artificiales en los nietos, etcétera, etcétera. Entonces eso también es una responsabilidad nuestra. Yo soy consejero del SIGRE. El SIGRE es el Sistema Integral de Recogida de Residuos de Medicamentos, que es el buzoncito ese que ven todos ustedes en las farmacias, donde echamos los medicamentos que sobran y los restos del medicamento. Siento vergüenza, y no puedo dar el dato porque no sería lógico, pero de las 5.000 toneladas de medicamentos que recogemos, se escandalizarían ustedes si les dijese qué tanto por ciento de esas toneladas son envases que no han llegado a ser usados, que solo les falta el cupón de la seguridad social que se queda en la farmacia, blister completo o frascos de jarabe sin ser siquiera desprecintados. Esa responsabilidad también nos compete, porque el empoderamiento, como digo, lleva consigo el derecho, pero también lleva la obligación del uso adecuado y racional. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras estamos dilapidando recursos del Sistema Nacional de Salud, en eso, después pobre familia a la que le caiga un paciente psiquiátrico, porque, perdónenme las expresiones poco académicas, pero se lo come, porque no hay instituciones y no hay suficiente calidad de la asistencia psiquiátrica. Pobre familia en la que le cae un paciente de Alzheimer, porque no sé si habrá alguien en la sala que tenga esa situación, pero ya me dirán qué ayudas da el Sistema Nacional de Salud a los familiares que tienen que cuidar a los pacientes de Alzheimer. Es decir, se imponen varias cosas. Primero, el reconocimiento de que yo soy el primer responsable de la salud. Segundo, que tengo que pedirle al Estado que me facilite los medios suficientes para cumplir con esa responsabilidad mía, para cuidar esa. Que entre esos medios tiene un aspecto, y he puesto solo dos ejemplos, pero tiene unos aspectos fundamentales los nuevos medios tecnológicos, los medios que la tecnología, y es el fruto de este Congreso, y eso pone a disposición del Estado para que nos lo facilite. Y tercero, que nosotros tenemos la obligación también del uso adecuado de los medios que el Estado nos tiene que dar para cumplir con nuestra responsabilidad de ser los verdaderamente empoderados. Lo empoderado es una de las frases que ahora se dice mucho, que a mí yo prefiero decir, pues los que tenemos la responsabilidad, el derecho, el deber y tal, pero bueno, ya saben que ahora los políticos hay tres o cuatro frases que yo oigo permanentemente. Lo del transversal está de moda, en cualquier cosa tiene que ser transversal. Lo de la hoja de ruta, que yo soy un maestro nacional de primera de mis carreras, y entonces me pone enfermo alguna de esas cosas. O sea, lo de la hoja de ruta, también el empoderamiento, también el a nivel de, también, o sea, bueno, pues respetemos esa muletilla que tan de moda está. Ese empoderamiento también nos obliga, y nos obliga precisamente por existir, a ser más racionales. Somos nuestra propia empresa de salud, y cualquier gestor de una empresa tiene que hacer que esa empresa tenga sus, no tenga déficit, por decirlo de alguna manera. Y yo con esto termino, luego después hablamos lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Muchas gracias.